Que tal, bienvenidos a un nuevo video de Party Animals, estamos de regreso en este fantástico juego Hoy voy a hacer este Shiba Ronin, somos poderosos, ven acá Vamos a intentar darle una buena paliza a estos criminales con el nuevo mazo que he obtenido Mira este gato, ya lo sacamos a volar, a ver tu cebra Oye, tranquilízate cocodrilo que también para ti tengo, no te preocupes Vete por allá horrible feo, mira, te voy a esperar aquí con una pequeña sorpresa ¿Y sabes cuál es esta sorpresa? Efectivamente, un mazazo en la boca Bueno, no le alcancé a dar en la boca, pero le di en su espalda ¡Oye, miserable! Se acaba de desquitar de lo que le acabo de hacer a esta cochina cabra Bueno, no es una cabra, es una cebra ¡Eh, mira! Este gato se está cayendo, espérate Vamos a intentar ayudarlo, ven acá gatito, salte, ven, ven, ven Oye, gato miserable, como me acaba de traicionar el gusano Que falta de respeto para mi persona si le ayudé a salir del hielo Y me terminó dando una cachetada con guante blanco Ahora, hablando de guante blanco, vete por allá cocodrilo horrible ¿Eh? ¿Vieron cómo logró sobrevivir el gusano? A ver, aquí hay mucho alboroto, gatito, vente para acá Vamos a platicar tú y yo, órale, toma un cabezazo Órale, le estaba intentando dar RCP, pero los dos nos desmayamos Ahora, hablando de desmayo, vete por allá cochino Voy a tirarlo, oye, no pude tirarlo ¡No! Acaba de llegar el cocodrilo a poner aquí la discordia Tranquilízate cocodrilo, tengo yo la receta perfecta para tranquilizar cocodrilos Y la mejor forma de hacerlo es lanzarlos a un buen baño de agua fría ¡Eh, que se me soltó! ¡Vete por allá! ¡Cómo lo lancé! Como si fuera un trapo, nada más Ahora hay que subir porque el tipo no se puede quedar así Que vengas para acá, no te di permiso de subir ¿Cómo me lanzó? ¡Eh, que me acaba de pegar algo! Una nutria o algo ahí me mordió ¡Órale nutria! ¿Qué crees que te vas a salir con la tuya? Ahora, vete para allá, cochinada Bueno, ya llegó la hora del desayuno ¿Qué les parece si les preparo sus huevos revueltos? A ver, prepárense porque les voy a revolver los huevos ¡Órale! Sáquense para allá Estoy hablando del desayuno, por supuesto Ahora, ven acá, horrible Espérate, que ese cocodrilo no me pudo tirar ¿Quién sabe por qué? Si me alcanzó a patear la espalda Ahora, tengo que pasarme a la otra isla Vamos, hay que pegarle a este gato ¡Órale gatito! ¡Quieto! Vamos a intentar evitar que se levanten estos Con un buen sartenazo en la boca ¡Eh, mira! Esta cebra es mi competidora Trae un matamoscas Vamos a quitarle eso ¡Suelta eso, cebra! Esa cochinada no es para cebras ¿Ves que es peligroso? ¿Ves que puedes lastimar a alguien? Les puedes hacer esto, toma Vamos a intentar tirar a todos ¡Oye! Que me caí yo por andar de payaso Espérate, vamos a subir por acá cuidadosamente ¡Sube! ¡Sube! ¡Me voy a congelar! Ahí está Soy habilidoso, pero hay que cuidarse también No podemos estar aquí haciendo payasadas Sobre todo tú ¡Órale cocodrilo! ¡Horrible! ¡Sácate por allá cochino! Espérate que acabo de encontrar aquí una pequeña sorpresilla Vamos a empezar a calentar esta cosa Ahí te dejo un regalo ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vete por allá! ¡Horrible! ¡Eh! ¡Que me he caído! Tranquilos, no pasa nada Puedo subir Y vamos a recuperarnos de este mal momento Con unos buenos duraznos enlatados ¡Uy! Estaban echados a perder Vean nada más ¡Ay! ¡Ese tarado se acaba de golpear el solo! ¡Órale! ¡Vete por allá feo! La verdad ese me queda mal Vamos a recibirlo con un buen abrazo ¡Ahí está tu abrazo cochinada! Le pegué al cocodrilo sin querer A ver cocodrilo déjame disculparme de la siguiente manera Eso te gustó Vamos a tirar también a este ¡Que no te levantes! ¡Quédate ahí! Y espérate que la nutria también anda de loca ¿eh? Tranquila nutria ¡Uf! Nos hemos anulado el uno al otro ¡No! ¡He caído! Tranquilos que la nutria está un poco alterada Pero tengo la receta perfecta para tranquilizarla A ver, lo que tenemos que hacer es buscar un buen ángulo Y ahora... ¡Ven acá! Salí volando ahí como un auténtico helicóptero Mucho cuidado porque esta nutria viene por mí Pero no se espera que yo agarre mi arma especial Soy un ninja poderoso ¡Órale cochino! Tu paleta salió volando por allá A mí para ti tengo... Oigan, ¿dónde quedó la paleta? Creo que la mandé al... La mandé al cielo, ¿no? ¡Sáquese! Me pegué yo solo pero logré tirar a la nutria Oye gatito, espérate, suéltame Casi me tira este tipo A ver gatito Tú y yo vamos a platicar de manera seria Y tú también, ven acá cochinada de cebra Bueno, es un unicornio Oigan, ¿cómo se regresó la nutria? ¡Órale! También tu nutria No te... Mira, mira, vamos a pegarle al gato No, que me acabo de caer ahora por pelele Hay que subir y tranquilizar esa nutria de chicle Ven acá, nutria chiclosa ¡Uy, cuidado! Que va a estallar eso Vamos a esperar a que salgan volando Ya que no salieron volando Pero mira, tengo aquí la receta especial Tengo aquí un masajeador de cuerpo Es un masajeador de nutrias A ver nutria ¿Quieres que te dé un buen masajito? Ahí está Le está gustando También sirve para masajear cebras Como esta Salió volando como 10 metros Y tú nutria Ven acá Quieta No, no Tranquilízate ¿Cómo la dormí? Vamos a esperar a que se despierte Y le vamos a dar un pequeño masaje Salió volando como 20 metros Bueno, pues ahora toca saludar a alguien Toma Ahí está tu saludo Cochinada de cocodrilo Vamos a esperarlo Vamos a ver si está bien Parece ser que le gustó el saludo Le lanzo por ahí un gatito Y hablando de gatos Uy Quería pegarle a ese Pero terminé cayendo yo al agua Tranquilos que puedo salir fácilmente Soy un perro entrenado Ahora Ven acá nutria Quiero pegarle a uno de estos Pero no se dejan Son curiosos Son habilidosos Bueno, se acaban de caer todos como peleles A ver, sáquese por allá Bueno, nada más Quedamos ustedes dos y yo Porquerías A ver gatito Relájate Tengo aquí una receta Para relajar gatos Este instrumento sirve para relajar a los gatos Vamos a dejarlo por aquí suavemente Y luego ¡Bum! Hasta luego moscas Eh, miren Hablando de moscas Vamos a echarnos aquí Unas moscas enlatadas Tiré a este tipo sin querer Oye, espérate Que te voy a rescatar Tranquilo Bueno, pues Ya no lo voy a poder rescatar Porque ahora ya los dos nos morimos Como unas ratas Saben quién me cae mal Ese dinosaurio rojo Así que le voy a dar una paliza Toma Que desde hace rato me está molestando Y lo voy a esperar aquí, eh Voy a campearlo A ver, levántate Sé que todavía sigues vivo, animal Vamos Eh, que se cayó por ahí la cebra Toma Qué golpe Y tú también cebra No antes hay de payasa Vamos a intentar esperar A ver si se despierta Oye Pero qué le dan de comer Este asqueroso cocodrilo Pero cómo aguanta Que te vayas para allá Y lo subí yo de un palazo No puede ser Suelta Sube, 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 sube Inútil Súbete payaso Vamos Arriba Eso es Mira, ese tipo no se va a salir con la suya Acabo de recuperar este mazo Y no voy a dudar en usarlo Vamos a brincar por aquí Ahí está Eh, no Me cae con un pelé Sube Sube inútil Vamos Uf Que no puedo subir por algún motivo Algo me está detenido Qué golpe Le acabo de pegar la nutria al cocodrilo ¿Vieron eso? Y va corriendo a tirarlo A ver nutria Tranquilízate Esto Te va a doler más a ti No, mira Toma cocodrilo A ver cocodrilo Ven acá Te voy a rescatar Soy un peor rescatista No, mejor me voy a rescatar a mí mismo Sube, sube Ahí está Vamos a dialogar con esta nutria Porque parece ser que está un poco tensa Uy, no puede ser Que me he caído Súbete payaso que te vas a ahogar Vamos Arriba Arriba inútil Ahora tengo que regresar con un buen salto No, no, no Que ya me estoy aquí hundiendo Es que no tengo mucho espacio para maniobrar Ahí está Vamos de regreso A ver, sube No me voy a congelar aquí Ni crea que soy un inútil Ven acá nutria Ahora No puede ser Pero que no le puedo dar Es muy habilidosa Es una nutria entrenada Ahí está tu entrenamiento Nutria cochina Ven acá Te voy a dar un abrazo Nutria Oye Pero que falta de respeto Yo nada más te estaba abrazando No, espérate Se va a ahogar Tranquila pequeña nutria Te voy a salvar la vida Vamos Tranquilízate Quieta, quieta, quieta No puede ser Que ya sí se supo subir Y yo no ¿Qué está haciendo? Está bailando ahí Mi archienemigo Está de regreso Órale monstruo Que te quedes quieto No le puedo pegar Es muy hábil Órale Ahí está tu habilidad Vamos a esperarlo Porque yo pienso que se va a despertar Eh, no miserable Quieto Toma Eh, que no le puedo pegar Tengo que subir Vamos No me puedo quedar aquí Y perder ante él Y hablando de perder ante él Ando como loco, eh Ando golpeando y pateando a todos Sácate por allá ¿Cómo lo lancé? ¿Vieron eso? Eh, no, no Tranquilos Que esta nutria es muy hábil Ven acá Suelta eso Vamos a alejarla del matamoscas Oye, ¿tú cómo te levantaste? Ven acá A ver si ya lo traigo de mi hijo, eh Vamos a esperarlo Oye Que ya no te suba No te estoy dando permiso Bueno, ven acá Me voy a asegurar que este tipo ya no vuelva a subir Vamos a intentar Eh, espérate Me voy a ahogar yo No, no, no No, eh Que me agarró Miserable Me está ahogando Me está ahogando el tipo No, asqueroso No, miserable Qué asqueroso Me terminó por matar Bueno, él también se murió, eh Miren, aquí tengo un obsequio para mi amigo Eh, mira Y además está bien acostado, eh Ahí va a ser una sorpresa cuando te despiertes Toma Lo mandé a volar como 200 metros Oye, tranquilo Cochino unicornio Miren, que se está regresando el asqueroso Le voy a aventar un gato ahí para que lo rasguñe Oigan, acaban de dormir a la cebra Tú, miserable No te di permiso de que te regreses No puede ser Me voy a ahogar aquí Frente a Frente a mi peor enemigo Vamos Eh, no hay que ser ridículo Sube, sube inútil Vamos Cuidado con el cocodrilo que ha conseguido una pistola Toma Eh, pero ¿cómo aguantaste, miserable? Que suelta eso Jejeje Cómo le quité el arma Sáquese por allá, horrible Tú también, perro Vete por allá Oye, ando con todo, eh Y hablando de eso Vamos a sacar este por allá Y esperen un momento Porque llega el momento estelar de la noche Necesito primero que nada Mi masajeador de nutrias Ahora sí Vamos a sacudir estos Órale Órale Para todos, ay Tú también quieres unicornio Sácate Y tú también, perro Ahí está Eh, mira nada más Mi archienemigo Uy, espérate Le voy a pegar Bueno, vamos a subirnos Le alcancé a dar un buen golpe Antes de que pudiera el tipo Despertar Sube Uf Por poco y no la cuento, eh Y hablando de eso Vamos a tirar a este No sé ni cómo las de ese tipo Ando con todo Pero Algunas veces Fallo los golpes Miren, acabo de encontrar Lo que va a ser mi victoria Que patada me acaba de acomodar El maldito cocodrilo Y además Me quedo congelado No puede ser Ahorita me las va a pagar ese tipo, eh Acaban de liberar la furia del tigre Vean nada más Ahora sí tengo mi masajeador Y con este les vamos a dar una paliza Sobre todo para ti Que tú me quedes, gordo Miserable Órale, sáquese por allá Vamos a darle a todos Eh, el cocodrilo Vete para allá, cocodrilo Ese no me la vas a volver a hacer, eh Tu perro Sáquese por allá, perro feo Que me acabo de pegar yo solo Eh, me tiraron mis chacos Qué falta de respeto Vamos, sube Sube, payaso Ya está Esperen, acabo de encontrar La herramienta indicada Con esto vamos a hacer aquí Unas buenas travesuras Eh, toma Le pegué a mi archiremigo Ni siquiera se alcanzó a ver bien Cómo le hice Pero le di un buen golpe Con el boomerang Ahora, hablando de boomerang Vamos a agarrar aquí Este matamoscas Está un poquito complicado de agarrar Uy Casi me dan con el boomerang Cómo me pegó en la nuca el boomerang Me acaban de devolver Una cucharada de mi propia medicina Pero tranquilícese Que yo como doctor Puedo recetarles mejores cosas Y lo mejor que les puedo recetar Oye, tú Nutria Suelta Que no quiero agarrarte a ti Yo quiero esto de acá Quiero la bomba Eh, ven acá No, Nutria Mira, por tu culpa Se me cayó mi bomba Cochinada de Nutria Vamos a relajar a estos tipos ¿Qué está pasando aquí? Tú, Gusano Ya te había tirado como cinco veces Y no sé cómo regresas Y tú también, Nutria Sáquese por allá Vale, cochina Nutria Parece una Nutria De algodón de azúcar Vamos a recoger esto Veo que ahí anda El asqueroso cocodrilo Cinta negra Nutria No ¿Vieron lo que me hizo? Tiró mi mazo Oye, ¿otra vez? ¿Cómo le haces para regresar? Sáquese por allá Horrible Vamos a cerciorarnos De que no regresen Y para hacerlo Vamos a prepararles Un buen desayuno A ver Hablando de desayuno Ven acá, cocodrilo El cocodrilo también Ya lo había tirado Y no sé cómo aguantó Este me las debe Órale, cocodrilo No sé ni qué estoy haciendo Estoy haciendo aquí unos remolinos Vean nada más Estoy pegando al revés ¿Por qué he pegado al revés? Órale Y Sáquese Que no los puedo tirar Son muy hábiles Bueno, a veces sí lo pude tirar Salió volando el unicornio solo A ver Dale Nutria Tíralo Que lo tires Te di la oportunidad Ahora Que la has perdido Te voy a tirar yo a ti También para ti tengo Cocodrilo feo Mira, acabo de encontrar aquí Un obsequio Vamos a utilizar Esta herramienta indicada Vamos a dejarlo por aquí No, no Uye, huye, huye No puede ser Salí volando con una rata Sube, sube, sube Si me Oiga, ¿en quién va a ganar aquí? Aquí la pregunta es ¿Quién va a ganar? Porque todos estamos congelados Si gano yo es porque soy el amo del universo Oh, pues mira, así lo soy